Somos una empresa que nos dedicamos a la producción de pimientos orgánicos. Estamos ubicados en Sinaloa y en Nayarit. Este evento para nosotros es muy importante por las relaciones que hacemos con nuestros amigos y proveedores, con nuestros clientes. Lo más importante de ANPAC son las conferencias que siempre son muy importantes. La relación que hacemos con nuestros amigos, de nuevo, y la convivencia que siempre se forma dentro del evento, que es muy amena. Hacemos muy buenos negocios. La verdad es muy recomendado y es muy importante este tipo de eventos que se hacen. Y ojalá que más socios agremiados nos visiten. También, igual, empresas que también se asocian para hacer unas relaciones. Lo más importante del evento son las relaciones entre clientes, proveedores, distribuidores. La verdad es muy importante para el gremio de la agricultura. Y muchas felicidades para el ANPAC, que siempre ha hecho una labor muy importante. Muchas gracias. Felicidades. Gracias.